Pues esto ya estaría, señora, si no hace falta nada más. Muy bien, pues puede retirarse. No, señora. ¿Cómo dice? Quiero hablar con usted. Pues adelante, ¿de qué se trata? ¿Usted dirá? Sé que estuvo detrás del secuestro de mi hijo recién nacido. ¿Qué? ¿Cómo se atreve? Doña Petra jamás habría hecho algo así si usted no lo hubiese empujado. ¿De dónde se saca semejante de esa tina? Señora, no quiero discutir. Solo quiero que me ayude. A cambio de mi olvido. Claro está. Dígame que no está insinuando lo que cree. No, en realidad no. Porque no quiero nada para mí. Lo quiero para mi hijo. Le pido ayuda en su manutención. Y en su educación. ¿Y piensa que soy una orden benéfica? Pienso que usted me va a ayudar. Le buscaré una casa en el pueblo para que lo cuiden y lo atiendan bien. E iré a verle cuando pueda. Sin descuidar mis obligaciones aquí. Eso por supuesto. Por supuesto. ¿Y qué más, señora Darre? Que lo quiero por escrito. No. 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 Gracias por ver el video.